POMELO POMELO Y EL INCREÍBLE TESORO Cuando Pomelo se despierta sobre la arena húmeda y suave, no percibe que el cielo está inflado de gris, ni las olas del mar cercanas, ni al pequeño Bernardo, el ermitaño, que se acurruca contra él. No, lo único que siente es que sus patazas no abrazan a nadie y que está completamente solo. Se levanta, mira a su derecha, mira a su izquierda, mira a lo lejos y ve esas nubes amontonadas. Su corazón parece estar como en marea baja y se siente un poco perdido. Las algas de su camita de algas están un poco desperdigadas y ninguna cosa deliciosa y fresca, cremosa o crujiente, ninguna cosa roja como una fresa o jugosa como un tomate le espera para el desayuno. Pero al salir de la cabaña comprueba como el sol extiende sus rayos y brilla más que todo en un espléndido amarillo huevo por encima de las olas. Y si no está soñando, ve a Estela porque es Estela esa preciosa mancha roja anaranjada sobre esa roca lejana pesca o piensa o pesca y piensa a la vez. El corazón le da un vuelco y sus patazas emprende en un triple galope hasta allí y como por arte de magia en un segundo ya está junto a ella. La rodea con la trompa, cierra los ojos y le desliza una palabra dulce, tan dulce como el algodón, crisálida, sol o tú. Buenos días, te dice con una sonrisa y acto seguido tango, rumba, cha cha cha, rock and roll baby, hasta las nubes juegan a que son ovejas saltarinas por encima de sus cabezas. La playa está inundada de tesoros, las algas desprenden su aroma yodado y fresco, los castillos no esperan más que a ser construidos el día, ya puede comenzar y la vida es de color de rosa por partida doble. Pero, de pronto Estela se detiene y replegando un poco sus pétalos le dice que hay algo que le falta, que necesita estar un poco tranquila, que le gusta la fiesta, pero la soledad también. A Pomelo todo eso le parece un poco complicado, no sabe qué decir y se queda callado. Mira la arena a sus pies que se ha vuelto gris. Replegando sus pétalos Estela le confía un secreto como si se tratara de algo frágil que pudiera desaparecer si lo dice demasiado alto. Pomelo no lo puede creer. Un huerto, bajo el mar, con hierbas altas entre las que perderse un buen rato y fresas para masticar y amigos jugando en una fiesta de luces a tornasoladas. La vida es de repente un arco iris. Y está claro que Pomelo decididamente quiere ir a ese lugar. Pero, a ver, ¿qué hay que hacer para pasar al otro lado del espejo del agua? Uy, Pomelo piensa en la lluvia, en el baño, a ver en las lágrimas. Piensa que después de todo el agua, a ver, no le es tan extraña. Y que si Estela puede entrar entonces no hay razón por la que él no pueda hacerlo tan bien. Sobre todo, si allá abajo hay fresas. Pero, lo que Pomelo descubre una vez que su cuerpo, sus ojos, sus orejas y su cabeza han pasado al otro lado es que este huerto no se parece nada al suyo. Que las fresas son anemonas y las hierbas algas. Que los amigos tienen todos forma de P. Y tiene ganas de tocarlo todo y ir al fondo a por las cosas pero... clu, 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 clu. Quizá el fondo es demasiado profundo y... no le quede más remedio que permanecer en la superficie, flotar en el techo. Probablemente haya lugares en los que no se puede seguir al otro aunque se trate de Pomelo y el otro sea Estela. O quizá esto no sea tan importante. Además, basta con darse la vuelta y tener de nuevo el cielo encima de la cabeza con todo su sol brillando. Y ver, a ver, una estrella incluso... ¿Eh? ¿Una estrella? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso que se descuelga del cielo en pleno día? Que lo alza, que lo levanta, que lo sonríe, que lo lame con la lengua cálida y resposa de un pájaro en plumado. ¡Buf! Y le llama conejo querido. ¡Ay! Pomelo no está seguro de haber comprendido en qué dimensión acaba de entrar. Él no sabe quién es ese sujeto que, sin embargo, parece conocerle también. Este sujeto con forma de estrella, pero muy grande, que no tiene nada que ver con las estrellas de mar, ¿eh? Y que habla y gesticula sin parar. Y que lleva un bolso lleno de cosas. Que lo envuelve con su plumaje. Lo aprieta de golpe contra su corazón palpitante. ¡Mua! Le besa. ¡Uy! Y el beso se extiende por toda la mejilla de un rosa sorprendente. ¡Mamamelo! ¡Qué feliz soy de haberte encontrado! Espero no haber estado fuera mucho tiempo. Tenía tantas cosas que hacer. Tenía tantas cosas que hacer. Y pasa tanto el tiempo tan rápido. Susurra la gran sombra rosa que le mece y le hace cosquillas con su largo cuello por detrás de las orejas. ¡Ah! ¡Una estrella en el cielo! ¡Oh! Una expresión de papá me lo exagera, ¿sabes? Son sus ojos los que brillan. Yo no. Mamámelo ha traído con ella un siglo de tesoros. Pomelo es el primer sorprendido y Estela es la segunda. Pero mamámelo todo aquello parece ser lo más natural del mundo. Como si lo supiera todo. Como si lo conociera todo. Y cuenta historias increíbles y los deja deslumbrados. Cuando termina de trajenar de aquí para allá se dan cuenta de que han preparado una fiesta. ¡Una fiesta para Estela! Y la orquesta de los caracalillos toma la pista. Y las cositas deliciosas para todos. Y los amigos de la marea baja han subido de las orillas y han comenzado a bailar. Cada instante es un tesoro. No hay un tesoro dentro de cada uno de los otros. Susurra mamámelo mientras emprende el vuelo de nuevo hacia el vasto cielo estrellado. Pomelo no está seguro de haber entendido bien. Pero sí que lo está de haber escuchado. ¡Disfruta! A Pomelo le han entrado unas ganas de pronto terribles de estrechar estrellas a Estela contra su corazón. Y de bailar con ella hasta el amanecer. Y de reír. Y de que ella le cuente cómo es la vida bajo el mar. Y de contarle a ella cómo es la vida en el huerto de las fresas. Y de bailar sin parar. Y de que ella aporte sus propios tesoros para que crezcan y crezcan más el increíble tesoro de este instante.